¿Sabías que los luchadores de sumo antiguo solían ser mucho más delgados y atléticos? Eran muchísimo más parecidos a los luchadores actuales de la MMA, e incluso actualmente existe uno que otro con estas características. Pero, ¿por qué la mayoría se esfuerzan en ser los más grandes y pesados? Bueno, pues esto sucede porque en el sumo profesional no existen las categorías de peso, así que si quisieras ganar en esta disciplina, tendrías que ponerte a ese nivel, si no sería verdaderamente imposible.